Archivo 17. Nombre, Atecomano Cotalututum. Ubicación, aire. Origen, desconocido. Descubrimiento, 2012. Alimentación, aves. Clasificación, moderadamente hostil. Comportamiento, ahorcará a sus atacantes con sus largos tentáculos hasta matarlos. Habilidades, desconocidas. Debilidades, solo se sabe que no soporta temperaturas muy bajas. Posibilidad de supervivencia. Alto. Descripción. Atecomano Cotalututum es un ser de aspecto deforme, con largos apéndices que usa como tentáculos para estrangular a sus presas. Se alimenta principalmente de pájaros. Rara vez ataca a los humanos. Aún así, se recomienda evitarlo. Atecomano Cotalututum puede volverse extremadamente peligroso si no encuentra su alimento principal durante un día entero. Cuando eso pase, todo ser humano que se encuentre a su alcance, será sujetado del cuello con los apéndices de Atecomano Cotalututum y los ahorcará hasta matarlos. A continuación comenzará a devorar a su presa poco a poco hasta dejar los restos no comestibles. Se dice que devora a los humanos muy lentamente porque no le gusta su sabor como el de los pájaros. Aún así se alimentará para sobrevivir. Atecomano Cotalututum resultó ser imposible de capturar porque tanto su forma física como su capacidad de flotar como una espora hace que sea capaz de meterse por cualquier agujero. Su flexibilidad ha demostrado ser lo suficientemente eficiente como para introducirse por calderías del grosor de una manzana. Debido a esas fugas, Atecomano Cotalututum ha terminado en las cocinas de distintas viviendas humanas. Los resultados fueron desagradables. Fin del archivo.